manda dos dólares, gracias Danielito hermoso, gracias Manuelito de la reña gracias por haberte inscrito, queda un lugar aprovechen los chicos que yo también te los quería comer bueno pues vámonos con la información que ya nos colgamos demasiado bueno hoy no hay tanta, la verdad hoy no hay tanta nota, pero bueno vámonos, oigan, platicamos con el guapo de guapos con Marcus Orneras, que aparte de ser una guapura de hombre físicamente es un chavo a todísima madre, muy lindo, muy profesional este y bueno pues siempre le da tiempo a la prensa, o le dedico un tiempo a la prensa para platicar con él y resulta que le preguntamos, porque empieza un nuevo proyecto en Televisa, fíjense como nunca les falta el trabajo ni a él, ni a Ariadne Díaz gracias a Dios, si uno ya hace proyecto, el otro está cuidando al niño, y acaba el proyecto uno, y el otro ya tiene proyecto en puerta, entonces que bueno que nunca les falta el trabajo, pues había unos rumores muy fuertes de de una ruptura entre ellos, y pues le preguntamos por esta situación y así contesta Marcos proyecto para mí es un regalo, porque cuando a mí me encanta trabajar, cuando trabajas en armonía y no tienes problemas en el trabajo y estás feliz y tus compañeros son son a toda madre, son por mi francés, son a todo dar son a todo dar y trabajas a gusto y todo en armonía y ves que tus compañeros también me están dejando todo ahí en la cancha, que se están rompiendo perdón por mi francés rompiendo la madre, igual que uno y que está ahí en escena y dejándolo todo, y ves a los ojos de tu compañero, y ahí está eso para mí no tiene precio, y además me pagan por hacer eso estoy en las nubes, estoy feliz y escuchando, viviendo esta sensibilidad, podemos entender que estás en un momento pues ideal de tu vida, que todo te está floreciendo bien en la familia, en el trabajo claro, claro, bueno, bueno sí, o sea, siempre hay problemitas aquí y allá incluso en el trabajo pero son cositas, me explico o sea, es mínimo, no es nada los problemas siempre van a estar el problema no es el problema sino cómo lo enfrentas cómo lo, no, cómo lo tomas ¿y qué precio han tenido que pagar Marcos Ornelas? para, pues no sé para amar, para estar aquí en México yo creo que hoy mucho pues mi familia para estar aquí en México y seguir mi sueño pues tengo a mis papás, a mis hermanos bastante lejos ¿no? a mí nos llegó la atención el apoyo de tu esposa el abrazo, el beso sí, aquí vino ese cariño ¿me vieron? sí aquí estuvo, aquí estuvo siempre apoyándose sí, sí más le vale ¿vieron este rumor de que? hacen una pareja hermosa muchas gracias, muchas gracias ¿cómo vieron este rumor de que ya los andaban separando? sí nos quedaron con el teléfono en la... yendo esa nota o sea, no tienen que ver pero es que hasta los investigaron que ya no se seguían en las redes según hicieron más investigación que los presidentes bueno, nada más para cerrar ese tema y ya no quiero tocarlo porque quiero hablar de la novela ella misma lo dijo en su Instagram que... y es verdad lo que pasa es que cuando discutimos o tenemos una pelea que es normal entre pareja ¿no? una pareja ella me deja de seguir ¿por qué? porque constantemente nos estamos mandando cosas entonces ella me bloquea para que yo no le mande cosas y no reciba a ella nada mío en ese momento porque está enojada conmigo entonces cuando tú bloqueas a alguien aunque lo desbloqueas al minuto los dos se dejan de seguir y eso fue lo que pasó a la media hora nos arreglamos y ya está es normal me encanta con la franqueza con la que habla el señor Marcos Dornelas claro todas las parejas se pelean me choca por ejemplo no sé que le cuentas a alguien este ay no pues es que fíjate que discutí con con mi novio con mi novia uy tan felices que se veían wey siguen siendo felices nomás el tema es que se discutieron como así de como es las parejas discuten y tienen problemas es más sería raro que no hubiera problemas o sea esa es una realidad o sea también luego nos ponen a mí a mí me ponen comentarios de que ay se ve que tú y el guarito nunca se pelean si hemos tenido diferencias por supuesto hemos tenido verdad mi amor que hemos tenido esta discusión porque no te acercas acércate a mí ricardo porque no te quieres acercar ay porque le están de comer a la perrita no no si quieres no salgas pero dame la mano que salga tu mano ven ven que salga tu ay van a pensar que si miren para que vean que así existe este sí o sea digo claro que tenemos problemas y claro que tenemos diferencias y claro que tenemos este nuestras crisis es normal pues somos una pareja lo importante es que gracias a que hay amor salimos adelante si no hubiera amor ya cada uno agarra por su lado entonces no hay problema y luego también hay parejas que se esfuerzan tanto por aparentar la felicidad del mundo y decir no hombre nosotros uy súper bien nunca nos peleamos tampoco me trago ese cuento creo que hay parejas que pelean más y otras menos eso sí lo puedo creer pero de que tiene que existir tiene que existir Ricardo Ricardo se me gané el güerito el chemich loco ahí ya lo que está güerito es lo máximo dice hola marcas ya le caíste gorda al güero ya ves amor van a pensar que ya te caigo gorda malo eh malo ya sí vas a ver me matas acércate a mí qué lindo el bacarrión ay besos sí estamos muy contentos el güero y yo la neta con nuestras valdesavenientes a veces también a veces andamos bien melos que decimos que a poca madre estamos ahorita o sea es normal querido público la gente no porque no porque discutas con tu pareja quiere decir que no sean felices o sea y me encanta como la punta marcus mejor a los a los a la Gracias por ver el video.